Yo les hice Pereira, voy a hacer el Wood 15.4 para el Sofit 2015. Voy a hacer con 25 kilos. Barra de 15, disco de 5. Se vio. Obviamente hay un color de guano. Se ve a mi tiempo. Ahí vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 5, 4, 5, vamos. Dale, dale. 6, no te atores, vamos. Tirá con todo para arriba. 7, 3 más. 1, 2 más. 2 más. 1 más. 10, perfecto. 24 segundos para arrancar el otro minuto. Descansá, no. 11, por hacer bien. 12. 13. Completa aquí, sí, descansá. 14. Bien, llegaste al minuto. Más 14. 20. Llegaste a 20, dale. 15. 16. 17. 18. 19. 9, una más y descansás, dale 20 te quedan 23 segundos para arrancar en los últimos 3 minutos 20, 20, vamos llegaste a 30, llegaste a 30 y a 5, dale 1 2 3, 2 más 4, la última y descansás 5, descansás un poquito, dale 5, 4 3, 2 1, va, dale 5 más sin brazos, Leti, hacelo con potencia 3 más, dale 2 más, 2 más y llegas a 30, dale 1 más, 1 más y... 1 más 1 más 30, bien 2, 2, 2, 3 dale, dale dale que vas re bien, dale 5, 4, 3, 2, 1 va, dale 1 2, más potencia, más potencia 3, 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más, dale 35, dale 5, 4, 3, 2, 1 1, dale 5 más, 5 más y llegas a 40, dale potencia, potencia 1 2, 3 más, dale 4 5 40, dale te queda 1 minuto 20, llegas a 50, dale dale que llegas, dale que llegas dale, a la vez de la tanda de 5 dale tanda de 5, dale 1, dale 2, 3 más, 3 más, pura potencia, dale 2 más dale 2 más y descansás 1 más 1 más 1 más dale 1 más, dale 1 más dale 45, perfecto 45 segundos dale 5, 4, 3, 2, 1 dale dale dale, dale, dale 1 dale no pensés, no pensés, dale 1, 2, 3 más, dale 3 más 2 más 2 más 2 más, dale 2 más, dale te quedan dale 1 más, te quedan 20 segundos 1 más dale, dale meteles, dale dale seguí, seguí haces más de 50, dale dale llegaste a 50, te quedan 10 segundos dale, 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 dale dale, dale dale, dale, dale dale buen día bien 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video.